El Chávar aquí en Estudios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días. Sí, bueno, Freddy. Igual, gracias por la invitación. Nosotros justo con Timoteo acabamos de llegar el día de ayer acá a Puno y específicamente para cubrir dos cosas importantes. Lo primero es el tema de las víctimas de Juliaca, del 9 de enero, ¿no? Los familiares, digamos, los afectados. Realmente, ¿qué ha pasado? Porque, digamos que en la prensa limeña no se ha hecho mayor investigación a profundidad. O sea, se ha tomado como algo más. Incluso se sigue con la narrativa de que si ha habido algún tipo de pérdida humana es por culpa de los propios manifestantes o incluso gente que ha venido de Bolivia. Ese es el discurso que maneja no solamente la prensa, incluso la presidencia. Y por otro lado, el tema del paro del día de hoy, ¿no? En los puntos principales que se va a desarrollar. ¿Te vas a reunir con los familiares en Juliaca? ¿Ahí atiendes una cita con ellos? Sí, felizmente con el presidente, ¿no? Raúl Sumillán, ¿no? Que hemos estado contactando el día de ayer, el día de hoy también. Entonces, sí, tenemos ya un encuentro con él. Y, de hecho, vamos a ir en unas horas para allá porque van a manifestarse ellos con sus pancartas, digamos, con los puntos también reivindicativos que tienen, ¿no? Entonces, eso es lo que nos interesa a nosotros como prensa alternativa. Entonces, venimos hasta Apuno justamente por ese tema. ¿Estás atendiendo por segunda vez ya? La segunda vez. La primera también vivíamos con Timoteo Cutipa. Fue el 31 de diciembre del 2022, antes del 9 de enero. Entonces, llegamos el 31 y estuvimos toda la primera semana. O sea, del 31 al 7, donde se reinició el paro acá también en Apuno. Fue contundente, total. Y como, bueno, veíamos que seguía avanzando y manteniendo sed, decidimos viajar a Ayacucho. Y un par de días después nos enteramos, pues, de la masacre que había habido en Apuno. Y ahora, ¿cómo estás viendo Apuno desde Lima? Estabas ahí siempre viendo todo este panorama, toda esta crisis política. ¿Cuál es tu lectura de Apuno desde allí? Bueno, para nosotros, como prensa alternativa y a Chayuasi, es el corazón de la lucha. Sabemos que la fuerza, que la consecuencia, que la contundencia, que los puntos de claridad se han mantenido en Apuno. O sea, desde el 7 de diciembre hasta la fecha de hoy, que estamos 30 de mayo, incluso justamente estamos en un paro seco, como se le ha llamado, acá en Apuno. No en Piura, no en la Libertad, no en Loreto, sino en Apuno. Entonces, la visión es que los hermanos poneños son los que han resistido, los que están llevando la vanguardia de la lucha, que incluso han podido limar a perezas, y las diferencias, digamos, culturales entre piechos y limaras se ha podido unificar. Entonces, hay esa esperanza. El pueblo en general tiene una esperanza, y personalmente nosotros, en las reivindicaciones que hay. Además del tema, pues, de los recursos principales que se está jugando, por el tema de geopolítica, que es el hito y el uranio y el torio que hay acá, en esta región. Entonces, para nosotros es Puno la punta de lanza de la lucha en el pueblo ahora. Ahora, lo que están viendo es para el próximo 19 de julio ir a Lima. Tú tienes contacto a nivel nacional. ¿Cómo está el norte, digamos, la zona norro, este, selva, ¿no? La selva cuaruana. El oriente. El oriente. Vamos a ir a una cosa, vamos a seguir conversando de estos temas. Esperamos captar. ¿Has estado, a ver, tú entiendes, si tienes una mirada de la macro sur, has estado por Cusco, ¿cómo va la perspectiva? ¿Qué dice para el mes de julio que ha recogido de la población? Bueno, hay varios, digamos, matices, similitudes en cuanto a lo que ha habido desde la experiencia desde el 7 de diciembre, ¿no? Recuerda que el 4 de enero hubo una manifestación, digamos, casi organizada, porque había coordinaciones con regiones para ir a Lima, pero resulta que, pues, ha permitido también tomar nuevas estrategias, ¿no? Es decir, debatir de lo que ha pasado del 7 hasta finales de abril, que se hubieron manifestaciones. Entonces, ha habido encuentros en varias regiones. En primer lugar, ha habido, me parece, aquí en Puno, ha retomado. Después en Andahuaylas, Apurino, me parece. No podemos asistir, pero, pues, hemos podido también escuchar las voces de algunos dirigentes que han participado en esas zonas y nos han dicho que hay puntos de coincidencia con varias regiones y algunos hay que todavía se van a debatir, pero finalmente todavía no se da a conocer cuál es la segunda o tercera plataforma de lucha, ¿no? Falta de fines, están, digamos, en debate. En cuanto a la posibilidad de, digamos, la organización, que es lo que ha faltado para ir a Lima. En cuanto a los de Norte, siempre se les ha criticado de que no han participado, o en todo caso, han sido inconsecuentes en cuanto a la denuncia con lo que ha pasado a violación de derechos humanos. Entonces, lo que han dicho nuestros hermanos Norte es, a partir de lo que ha pasado, desastre en Norte, ¿no? Dina Boulgarte ha provocado, como es que dice, no hay recursos económicos para atender esas zonas, pero finalmente lo que hemos visto en la práctica es el desgasto excesivo para el Congreso de la República, para limpiar la imagen de Dina Boulgarte, y por otro lado, también, pues, presentar los proyectos de ley, no solamente para el beneficio del pueblo, sino para pedir que entren militares de Estados Unidos, y eso ha provocado también nuestros hermanos Norte, ya es un momento de organizarnos, y también en Lima pasa lo mismo, también están tratando de organizarnos, hoy día creo que me parece que va a haber conferencia de prensa para comunicar qué es lo que están tratando de desarrollar. Eso, en cuanto al sur, ya sabemos cuál es la postura, es contundente, y lo que hemos visto es, de alguna u otra manera, unir fuerzas para, de esa manera, poder lograr que las cosas salgan bien. ¿A qué nos dice, padre? Bueno, igual, ¿no? O sea, el tercer encuentro de la macro región sur, así se ha titulado el evento del 27, 28 de mayo, en la convención, y específicamente Quillabamba, que es la capital, en Cusco. Entonces, han llegado delegaciones de todo el sur, pues nos ha habido gente de Apurima, Gandahuaylas, hermanos de acá, del mismo Puno, compañeros de Ayacucho, de Cusco, Arequipa. Entonces, en el debate, pues siempre en el calor, hay algunos puntos, de repente, que por ahí, siempre falta limar, ¿no? Y están en ello. Pero los puntos básicos de unidad y de la plataforma, yo creo que se mantienen, incluso desde el 7 de enero, ¿no? Que es la renuncia de Dina Boluarte como tal, el cierre del Congreso. Hay un punto ahí con el tema de la restitución del presidente Castillo. Ahí, yo voy a ser claro, y que está en debate, ¿no? Porque no es, de repente, un punto de que unifique al conjunto de los hermanos movilizados en el país. Pero sí, por ejemplo, el hecho de verlo como un preso político, y lógicamente, pues es libertad, pero el preso político, ¿no? Dentro de todo ello. Entonces, lo que se ha planteado es ese encuentro, esa reunión, y bueno, siempre llevando, pues, esa posibilidad de un cambio, ¿no? Pero lo que pasa es que estos últimos meses también han habido respuestas internacionales. Eso quiero preguntarte. ¿Tú cómo has percibido este, no, el impacto, ¿no? El impacto en las autoridades, en día, ejecutivo, legislativo, fiscalía, Poder Judicial, estos informes que han sacado la Corte de Intervención de Derechos Humanos, ONGs, Amnistía Internacional, ¿realmente han sido contundente estos informes en el gobierno, o es que lo toman a la ligera, poco? ¿Y qué efecto va a tener posteriormente? Claro, hay que, bueno, tener claro primero que hay organizaciones pro-derechos humanos, defensoras, que tienen un respaldo y un reconocimiento a nivel internacional, porque han sido objetivos, porque hablan con pruebas, ¿no? Independientemente de cuestiones y apasionamientos ideológicos. Pero, este, no tienen, digamos, una repercusión vinculante con la jurisprudencia nacional, como por ejemplo, Amnistía Internacional. No se le reconoce a Amnistía Internacional como tal, a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, también está la Brigada de Solidaridad de Argentina que ha venido, también se le reconoce, ¿no? Está de Human Rights, se le reconoce a nivel internacional. Pero, lo que ellos puedan plantear, proponer, decir, que el Estado, acaso, pues, no hay mayor vinculación jurídica, salvo, y ya lo mencionabas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y, lógicamente, pues, la ONU. Porque el Perú está adscrito a esas organizaciones. Entonces, hay un punto que ver, ¿no? Hay una diferencia, en lo que es el Comité de Derechos Humanos de la ONU, ellos asumen, pues, que ha habido matanzas, ejecuciones extrajudiciales, asumen de que la vacancia de Pedro Castillo ha sido irregular. Esa es la recomendación que han dado, como Comité de Derechos Humanos de la ONU. No la ONU, así, sino el Comité. Ahora, luego ahí está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pertenece a la OEA. Entonces, esa Comisión prácticamente no ha hablado del tema de Pedro Castillo y, si es que ha mencionado, ha dicho que ha habido una ruptura, un rompimiento constitucional. O sea, como diciendo, bueno, lo que ha hecho Pedro Castillo es un golpe de Estado. Eso es el planteamiento de la Comisión. Pero en referencia a las matanzas, ha dicho, literalmente, ha habido masacre en Ayacucho. Han habido ejecuciones extrajudiciales en Puno. Se ha violado derechos humanos como tal. Ahora, esta Comisión ha mandado recomendaciones al Perú, ¿no? Ha dicho ya, de una vez, tienen que buscar quiénes son los culpables, hacer el debido proceso, se tiene que investigar. Yo incluso tuve la oportunidad, Freddy, de participar cuando esa Comisión leyó el informe. Que, lógicamente, digamos, la prensa hegemónica lo bajó, lo silenció, como para que el pueblo no esté a la expectativa. Fue en la mañana, no hay 10 de la mañana. Entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos leyó el informe y luego dijo, preguntas. Había periodistas de los medios hegemónicos, ¿no? Estaban de ATV, de Latina. Y hubo unos pocos de prensa alternativa, incluyéndome, ¿no? Entonces, ahí fue la pregunta yo le hice tajante, ¿no? Sobre el tema de Pedro Castillo. Si ellos vienen por el tema de Derechos Humanos, bueno, el presidente, pues, está secuestrado. Y sus derechos, digamos, de libertad, de presuntión de indocencia, han sido vulnerados. Y no contestaron absolutamente nada. Entonces, creo que por ese lado, el tema de la Comisión, por el tema de Pedro Castillo, en concreto, nada. Silencio. Pero por el otro lado, de la masacre, matanza, persecución, encierro y procesos que se ha abierto, como para meditación de la población, sí ha tenido una postura clara. Ahora, lo que Dina Boluarte hace, pues, es también triquiñueras y artimañas, ¿no? Por ejemplo, dice, sí, ya nos hemos encargado del tema de los oficiales que han operado en esas zonas. ¿Y cómo se han encargado? Simplemente cambiándolos de puesto. Se han rotado. Se han rotado. Esa es su solución. Ahora, lo otro es que a ella se la ha acusado, porque ella es la jefa suprema de las fuerzas más y policiales. Entonces, lo que corresponde es que ella vaya a declarar. Y esa declaración, mira, eso ha pasado la primera, el 15 de diciembre en Ayacucho. 9 de enero. Estamos enero, febrero, marzo, abril, mayo. Pasado mañana es junio. No declara nada hasta ahora. Entonces, ¿dónde está la presión de parte del Ministerio Público, que fue el que persiguió, por ejemplo, el régimen de Pedro Castillo, pero con Dina Boluarte no había absolutamente nada? Entonces, lo que estamos viendo es, y para terminar ahí, otro punto, una suerte de sometimiento y de buscar la manera de servir a los organismos donde la OEA tiene su sede. La OEA tiene su sede en Washington, la ONU en Nueva York, Estados Unidos. Y hace un par de semanas, Dina Boluarte ha presentado un proyecto de ley para permitir el ingreso de tropas norteamericanas con armamento de guerra al Perú durante seis meses. Y este congreso, que nunca le aprobaba nada a Pedro Castillo, le ha aprobado sin chistar, sin debate previo. Entonces, ahí uno dice ya, Dina Boluarte está en este plan de prácticamente someterse a Estados Unidos. Si Estados Unidos está enviando tropas, es porque la reconoce, y las sedes de la ONU y la OEA están allá. Entonces, como que vemos que por ahí está una suerte de buscar trabajar en conjunto, por ese lado. Entonces, a mí me preocupa mucho. Y yo te digo así directamente, no pienso que la OEA o la ONU realmente puedan tener el poder para que el Perú pueda salir de la situación en la que está. La única manera es del pueblo peruano como tal, de la movilización, de la lucha, de la autoorganización. Y lógicamente, si estos organismos internacionales pueden aportar en algo, a buena hora. O sea, nosotros tampoco nos negamos. Pero la emancipación del pueblo peruano debe ser obra del pueblo peruano mismo. Ahora, ¿cree que va a salir con la misma forma fuerza del gobierno con militares y policías a partir de esos informes? ¿O ya un poco se ha retrocedido? ¿Qué cree que puede pasar? Ese es un buen punto. Porque ellos habrán pensado, ¿no? Siguiendo la, digamos, la táctica operacional, política militar que han habido en los 80, 90, porque muchos de esos militares y generales de Beymiro Montesinos y fuentes siguen hasta la actualidad. Habrán dicho, no, vamos, nosotros utilizamos la fuerza como tiene que ser para poner orden. Porque el documento que da Dina Boluarte o Tarola firmado por el Consejo de Ministros a las Fuerzas Armadas y Policiales es los enemigos, así tal cual como te digo, no es una invención mía, los enemigos son terroristas, los enemigos son organizaciones criminales, los enemigos son delincuentes. Y las Fuerzas Armadas con esa directiva dicen, ¿cómo tratamos a un terrorista? Que viene con almas, que te viene a poner un cachorro. ¿Cómo tratamos una revolución criminal? Tenemos que ir con toda la fuerza, toda la maquinaria, sin asco. Entonces, eso es lo que ha habido. Pero, como mencionamos, como ya se ha salido a la luz todos esos documentos, esas declaraciones, está, New York Times ha venido, cuantas organizaciones internacionales se han mostrado, importante también el papel de la prensa regional, prensa independencia, prensa alternativa, que han mostrado las atrocidades que hasta el día se sigue sufriendo. porque hay muchos heridos que hasta el día están hasta agonizando, o que han quedado en una situación incapacitados en alguna parte de su cuerpo, hasta mentalmente. Entonces, pienso yo personalmente que tanto ellos se han dado cuenta que no pueden seguir acribiando, matando, quemarropa como si fuera guerra, porque ni siquiera, bueno, en una gara y dos ejércitos. Esto ha sido masacre. Y, por otro lado, también se dan cuenta que los vedores estamos ahí atentos, estamos viendo lo que está pasando. Y aparte que el pueblo también ya aprendió. Ya se dio cuenta cómo tiene que trabajar, cómo tiene que actuar, cuál va a ser la manera de cómo, las brigadas también de salud que pueden haber y todo ello. Entonces, pienso que las próximas luchas tienen que ser contundentes, tienen que darse en Lima y, por otro lado, tiene Boluarte que se va a tener que cuidar como sea. Y también hay unos militares porque ahí en Boluarte en varias ocasiones ha dicho yo no tengo la culpa, yo solamente dije que pongan orden y no tengo ni siquiera capacidad de comando, ha dicho todavía, ¿no? Yo soy presidenta pero no tengo el comando. Entonces, hay muchos militares que también ellos dicen, o sea, yo no voy a morir, no voy a, perdón, estar en un proceso de violencia de derechos humanos por Dina Boluarte, pues, ¿no? Ahí también hay una contradicción entre las mismas fuerzas de arriba, ¿no? del poder. No, al principio Dina Boluarte en cuanto a informes de los derechos humanos de varios organismos ha tomado la ligera, ¿no? en primer lugar este Human Rights Watch me parece dijo que era un ONG, ¿recuerdan? Sí, sí, me minimizó y después cuando ya vino CIDH y ahora último de Amnistía Internacional como que ya pues, no, o sea, la realidad cae por su propio peso y Dina Boluarte ahora último ha conformado un equipo jurídico de constitucionalistas para seguramente defenderse de lo que se le señala de haber violado derechos humanos. Hace poco este organismo internacional que se llama Amnistía Internacional ha lanzado cinco puntos que son, digamos, vamos a decirlo en forma general, contundente, demoledor, devastador, podemos decirlo porque ha habido testimonios que han recogido de cada una de las víctimas y también de los familiares y de qué manera incluso lo han agredido personas que no tienen que ver nada con las protestas. Hay algunos testimonios aquí en Puno que habían ido al mercado, algunos habían ido a estudiar, regresaron a la casa y por, naturalmente por COVID-19 se quedaron a mirar y la policía los disparó. Esos informes se han señalado por otro lado que son como que han violado digamos leyes internacionales. Entonces, no va a ser para nosotros sorpresa que va a repetirse como lo que pasó en la época de Fujimori, es decir, Fujimori negó en todo momento que tenía responsabilidad de haber violado derechos humanos en el caso de la Cantuta, en el caso de los barrios altos, pero finalmente fue sentenciado a 25 años de cárcel por ser parte de, como jefe supremo de fuerzas armadas y de no haber hecho nada para evitar que suceda lo que ha pasado. En cuanto a una abogada seguramente pasa lo mismo. Y lo que hemos visto es, por otro lado, la desesperación tal es, es una señal también, como es que Dinobolarte invierte dinero, buena cantidad de dinero, a consultores internacionales como para Estados Unidos y Europa, más de 3 millones de soles, ¿no? O dólares me estoy confundiendo. Entonces, es una señal que la niña Dinobolarte está muy desesperada y vamos a ver de qué manera va a hacer, digamos, el tratamiento a las manifestaciones que se van a proyectar para el día, digamos, mes de julio. Entonces, vamos a estar pendiendo nosotros y también, por otro lado, hemos escuchado de estos debates de macroreligiones que van a solicitar también que vengan veedores internacionales para que no se vuelva a repetir lo que ha pasado desde el 7 de diciembre hasta, más o menos, mes de marzo que ha pasado el masacre, ¿no? Eso es finalmente lo que vemos en campo, digamos, internacional en cuanto a derechos humanos. Ahora, la solidaridad internacional también de México a través de su presidente, de Colombia, de Bolivia, de Argentina, de Chile, como que también, Chile como... Y ahora último lo de Brasil. Brasil. Brasil ha sido sorpresa porque muchos esperaban que Lula no quería meterse en nada, pero como es inevidente de que cómo es que han utilizado las armas que suministraba Brasil para represión, digamos, de los pueblores, Brasil ayer ha dicho Dina Nova, textualmente. Incluso una diputada de senador Brasil ha dicho que este gobierno Dina Blotes lo calificamos como golpista por la razón que al mismo tiempo ha violado derechos humanos y solicitamos a la cancillería de Brasil que dé a conocer que la postura de Brasil que va a hacer y ya no va a enviar más armas de represión contra el pueblo. Es un tema, digamos, concreto en campo internacional y lo que hayamos visto como es que el señor Dina Blotes se pone muy nerviosa y llega a convocar incluso juristas que han sido o que han defendido la época de Freud a el señor Keiko Fujimori. Esos mismos juristas ahora están conformando del equipo de consultivo que van a defender para el tema en la parte final siempre es un gusto tenerlos aquí y abordar estos temas así al vingular sin sin medias tintas como dice ¿Para cerrar? Sí, pareciera. Bueno, igual es un gran saludo acá a los hermanos de Pachamama Radio TV yo sigo bastante el canal a nosotros allá desde Lima ¿Ya recuperaste tu...? Sí, sí, felizmente sí se recuperó estamos ahí en esa lucha y tenemos una referencia muy buena del trabajo que hacen así que felicitaciones Vuela Radio acá también a ti Frey y hermanos hay que de todas maneras nosotros mismos entender que esta lucha va más allá de un tema ideológico va más allá de un sesgo político estamos hablando de la recuperación de nuestro país de la soberanía nacional estamos hablando de un sistema de justicia que está altamente corrompido de un congreso que está a espaldas al pueblo trabajando y por algo no hay un 90% de la última encuesta que ha salido de rechazo total y una señora como Dina Boluarte que no tiene ningún tipo de interés en escuchar los reclamos e incluso no salir a decir que cualquiera que proteste en contra de ella tiene financiamiento o del narcotráfico o de la minería ilegal o sea a nosotros como tal entonces hermanos yo solamente decirle eso seguimos en la lucha acá se despide Pavel del canal en insurgencias nosotros nos hemos declarado Yacha y Huasi gracias 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 hermano Freddy también nosotros utilizamos su contenido para también presentarles lo que pasa en la región de Puno mediante este espacio que es importante Pachamama la voz del sur andino muchas gracias por la invitación Ticoteo muchas gracias Pavel muchas gracias por estar aquí esto es todo por hoy nos vamos vamos